Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Alcaldía de Managua pretende incorporar 87 millones de Córdobas más al presupuesto municipal 2021. Ejército de Nicaragua y Honduras brindan resultados de operación conjunta en zona fronteriza desarrollada del 28 de junio al 12 de julio del 2021. Producción láctea se mantiene estable según directivo de Conagán. Sector agrícola busca aumentar producción en este ciclo 2021. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.